muy buenos equipo bienvenidos una vez más a mi canal soy colox y hoy les traigo mi mejor partida en modern warfare 2 con la hurricane que es el subfusil de la m4 y bueno acá le dejo la clase seguramente haya una clase mejor pero con todas las armas maxiadas como no tengo todas las armas subidas al máximo yo pienso y considero que esta es la mejor clase dejo acá más pantalla por si la quieren probar y nada la idea de la clase es apuntar lo más rápido posible cosa que cuesta además de los accesorios y creo que bastante en esta partida por ejemplo al ser punto caliente fui a full por el objetivo aún así pasó lo que pasó pero bueno creo que salió más de 50 kills solo arma alguna con la racha de los aéreos que se yo pero bastante que es con el arma así que nada ya tengo varios oro vamos a seguir subiendo la poco cuando tengo tiempo pero la familia de la m4 tengo toda de oro y vamos a ver si la puedo subir próximamente ahora estoy subiendo o mejor dicho farmeando los horas de la familia la acción no podía tirar el puso acaba de respuñar a donde estaba yo Como hace un rato que pegaba a Lagas. Vamos, vamos, vamos. Estoy pegando en la manito. ¡Ah! ¡Ah! Ojo, el Negan. Racha de 5. ¡Ah! ¡Caspeto, bitch! Me cago en la puta, boludo. Una bala me pegué de cadera. La concha de mi hermana. Pero métanse al punto, boludo. Están al lado los compañeros. ¿Pueden ser tan retrasados? ¡Ah, cara de pija! ¡A ver, que lo gano solo! ¡Vengan, si tienen huevo! ¡Vengan, si tienen huevo! ¡Vengan, si tienen huevo! ¡Vengan, si tienen huevo! personal enemigo en el punto caliente tuqui tuqui alguien más me quiere tirar boludo bueno alguien más quería aparecer ahí oh para play déjenme tirarme Centex la concha de su madre 56 kilarda papaja 57 58 59 60 61 61 63 64 64 hay boludo un pixel nooo misión perdida nos derrotaron mirá 2 minutos 56 en el punto chico me ganan 17 segundos vale mi mejor partida 38 kills prácticamente sin rachas si les gustó el video dejen un like una sub y nos vemos en la próxima un abrazo y y y y y y y y